Esta es la unidad de atención integral de Pérez Celedón. 56 privados de libertad ya fueron trasladados a las nuevas instalaciones y están en espera de 100 más. Las unidades de atención integral son espacios donde se potencia la vida lo más parecida a la libertad, reduciendo la violencia, consumo de drogas y el ocio según el Ministerio de Justicia. El viceministro Marco Feoli recorrió la UAI de Pérez Celedón para recibir a los primeros grupos que llegaron a este centro que tiene una capacidad de 256 internos. Son de la zona, es decir, son gente que están ya en el centro penal viejo y que van a ser trasladados a este centro, con lo cual no solamente logramos mantener el arraigo de la población de Pérez Celedón y de la zona sur del país, sino también a partir de este proyecto y a partir de esta propuesta novedosa generar espacios para mayor reinserción social. Estas unidades fortalecen las opciones de estudio, capacitación y trabajo a través del Ministerio de Educación Pública, Instituto Nacional de Aprendizaje, grupos de voluntarios y alianzas con empresas privadas. Puedan aprovechar la oportunidad que se les está dando, porque no es cualquier privado libertad que pueda entrar a las unidades de atención integral, es un programa nuevo y es un programa que tiene características especiales, las personas tienen que someterse voluntariamente a los procesos de atención, no a los procesos de atención, a los procesos educativos y laborales, es decir, hay que ir a clases a estudiar, hay que trabajar, hay que cumplir con unos horarios y para eso hay que firmar un acta de consentimiento, de voluntariedad y en la medida en que las personas lo cumplan se van a mantener allí. Entonces, previamente hubo que diseñar un perfil de quienes podían cumplir con esas características para poder ser trasladados. Entonces, no es simplemente por bajar el asignamiento, no es que cogemos 200 y nos lo llevamos para acá, sino que después de haber hecho el estudio, los profesionales del centro deciden, estas son las personas que cumplen con el perfil y estos van a ser trasladados. Los residentes ubicados en las unidades de atención integral fueron seleccionados de acuerdo con criterios del Instituto Nacional de Criminología, según los cuales deberán permanecer al menos tres años bajo este modelo de atención antes de completar su salida u obtener un beneficio. Ellos además firman un acta de compromiso para mantenerse estudiando, trabajando y recibiendo atención terapéutica. Van a estar en clases, en capacitación técnica, en diferentes cursos de acuerdo a la oferta que vaya a hacer el INAH y en los próximos meses la idea es poder instalar talleres de trabajo para que también ahí puedan aprovechar el tema de lo que han recibido en capacitación. También, progresivamente, lo que nosotros queremos, como se ha hecho en otros centros, es poder generar algunas alianzas con empresas privadas, que les interese, por ejemplo, producir cosas desde los centros penales y que nosotros se las hagamos. Luego también van a haber horarios rigurosos para otro tipo de actividades, para actividades deportivas, para actividades culturales a las que los privados de libertad tienen que asistir. Los 56 que ya utilizan estas nuevas instalaciones fueron trasladados del mismo CAI de Pérez Celedón.